Caminito Bordado de trébol Y juncos de flor Una sombra ya pronto será Una sombra lo mismo que yo Desde que se fue Triste vivo yo Caminito Amigo Yo también me voy Desde que se fue Nunca más Volvió Seguiré sus Pasos Caminito Adiós Caminito que toda la Tardes feliz Recorría Cantando mi amor No le digas Si vuelve a pasar Que mi llanto Tu suelo quedó Caminito Yo cubierto de cardos La mano del tiempo Tu huella borró Yo a tu lado Yo a tu lado quisiera caer Y que el tiempo Y que el tiempo Nos maté a los dos Amigos 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 Muchísimas Siempre voy, desde que se fue, nunca más volvió, seguí en sus pasos, camino a Dios.